¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al escaparate en este lunes en el que vamos a empezar con suposiciones. Vamos a suponer que yo soy un apasionado del mundo de la moda y que quiero o he decidido lanzarme y crear mi propia marca de moda donde ponga mi sello personal y donde pueda hacer llegar a los vecinos de todo el mundo las prendas que yo creo que son bellísimas. Bueno, pues para eso lo primero que tengo que hacer es fijarme en lo que han hecho otros y otras antes que yo, ¿no? Siempre se ha dicho, copia y pega y entonces podrás hacer algo que seguramente podrá llegar a buen puerto. Por eso hoy en el escaparate hemos querido contar en primer lugar con Bárbara Martínez, creó la marca Mondo Barbarella. Bienvenida Bárbara. Hola, buenas tardes. ¿Hace cuánto de eso? Hará unos seis años. ¿Seis años? Creé la marca, sí. ¿Y cómo fue? Nada, empecé en casa, empecé haciendo unos brochecitos chiquitines que empezaron a crecer, continué con complementos y luego acabé dedicándome a lo que realmente me apasiona que es la moda. Empecé con trajes a medida, trabajo a medida y además creo colecciones cápsula, otoño-invierno, primavera-verano. ¡Anda, anda! Esto es un mundo, ¿no? Sí, sí, para mí es mi propio mundo, un mundo paralelo. Porque claro, tiene su parte artística, su parte también técnica, vamos a decirlo así, y hay que estar fijándose en muchos factores, en muchos parámetros, ¿no? Sí, yo realmente me centro en el tema más creativo, en cuanto a tocar dos complementos, todos los hago yo. Y luego, cuando trabajamos a medida, creo los bocetos, se eligen los tejidos y luego sí que se manda a taller. Eres de Sabiñánigo. De Sabiñánigo. Y donde creas la marca, imagino que donde tienes el taller. Sí. Es en Sabiñánigo. Es en Sabiñánigo. Muy bien. Sí. ¿Y se te conoce hasta dónde? Porque decía yo hace un momento, bueno, crear prendas para que las lleven en todo el mundo. No sé hasta dónde han llegado tus prendas. Sí que trabajo sobre todo por la zona, pero por ejemplo, este miércoles se me van a jaen las Lady Blazer, que es la nueva colección, y diferentes puntos de España. Muy bien, pues es tan solo, tan solo, un ejemplo, el de Bárbara Martínez con Mondo Barbarella. Vamos a ver otro, el de Eva Naval con Carita Bonita. Bienvenida, Eva. Hola, buenas tardes. ¿Hace cuánto de Carita Bonita? Pues desde que tengo la tienda el año pasado cumplimos 10 años, pero yo creo que dibujando Carita Bonita unos 14 años. ¿14 años? Y han pasado muy rápidos. Le preguntaba hace un momento a Bárbara, esto es un mundo. Carita Bonita, de hecho, es un mundo en sí mismo. Es como mi planeta, o sea, es mi vida y todo gira en realidad en torno a esa Carita Bonita. Ajá. Y todos los clientes, clientas, pasan a formar parte de ese mundo, ¿no? Totalmente, están bonitizados y puedo decir que sí que es verdad que el que tiene una camiseta de Carita Bonita, pues suele tener varias, o sea, que crean adicción o algo así, y que los armarios de las preadolescentes o yo qué sé, pues empiezan a estar llenos de prendas de Carita Bonita. En tu caso fue en Huesca, eres de Huesca, y fue en Huesca donde creaste Carita Bonita. Sí, estaba estudiando en Barcelona, pero bueno, pues creamos, empecé a hacer cosas para unos mercadillos de artesanía, lo mismo, broches, monederos, y dije, bueno, pues ya que empiezo yo tengo que tener marca, porque a mí me encantan las marcas, digo, yo quiero marca, y entonces dije, cómo la llamo, cómo la llamo, y un día me desperté y dije, pues mi madre le ponía todo Carita Bonita, dije, pues Carita Bonita en la cara de mi madre, y así empezó todo. ¿Y hasta dónde han llegado tus prendas, tus artículos, tu trabajo? Pues gracias a los clientes, por todo el mundo, pero lo que hablábamos antes de entrar, que para mí es muy difícil distribuir. O sea, yo sé que Huesca, o sea, vendo muchísimo en Huesca, porque vendo mucho, pero por la tienda online sigue siendo, pues, mi espinita, porque es súper difícil. ¿Cuánto lleva la tienda online? La tienda online, a ver, desde el 2013, pues, siete años, a lo mejor la hemos retomado, y a lo mejor lleva más en serio tres años, renovado y tal, pero nos cuesta mucho. Enseguida vamos a entrar en materia, vamos a intentar ver cuáles son un poco las dificultades que os habéis ido encontrando cada una, vamos a saludar a otra de las invitadas, es Paula López, que creó Coco Lebrel. Bienvenida, Paula. Hola, buenas tardes. Otro mundo en sí mismo, ¿no? Sí, otro mundo, sí, sí, también mi mundo, porque el nombre viene, bueno, de mi pasión que tengo por Coco Chanel y de la pasión que tengo por los galgos, los perros galgos, de ahí viene Coco Lebrel, viene el nombre, o sea que sí, es mi mundo también. Al final es dejar el sello, ¿no? Sí, correcto, es tu esencia, porque es que al final es Coco Lebrel, yo hablo muchas veces en plural, pero realmente es que Coco Lebrel soy yo, entonces, bueno, es mi sello, es mi esencia y es la que lleva toda la ropa que hacemos aquí. ¿Dónde lo creaste y cómo fue? Pues mira, yo lo creé hace solamente dos años y medio así, empecé con esta marca, porque yo no me dedicaba a esto, de hecho trabajaba en una empresa de la alimentación, trabajaba en una empresa de franquicias, pero desde pequeñita yo creo que ha sido, bueno, toda la vida me ha encantado el mundo de la moda y dije, bueno, pues al final cuando cumplí los 30 dije, es que quiero hacerlo, tengo que probarlo, porque si no lo pruebo me voy a quedar con las ganas, soy una mujer muy visceral y dije, venga, tengo que hacerlo. Y sí que es cierto que quise probar, no quería tener nada físico y yo me lancé directamente al mundo online, entonces desde que empecé, pues claro, con todas las dificultades que conlleva el mundo online, el primer año muy difícil y el segundo año y ahora ya pues estamos funcionando bastante bien. Y vendemos a nivel nacional, de momento no nos hemos movido a España. De momento no habéis dado el salto al ámbito internacional, pero bueno, llegar a distintas zonas de España está bien. Ya es difícil, sí, ya es difícil, sí, 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 es difícil. Está muy bien. Voy a ir preguntándoos a cada una porque imagino que esto no es fácil, o mejor dicho, que no cualquiera puede lanzarse a una aventura como esta. Hay que tener, me imagino, algunas virtudes, constancia, disciplina, ganas, a lo mejor querer enfrentar los obstáculos, que nadie se te ponga por delante, ¿no, Paula? Sí, yo creo que cuando lo sientes tanto como es en mi caso, pues es que te sale solo, es que sale solo, o sea, tú te levantas por la olla y dices, bueno, venga, y es para ti, es una alegría y es lo que a ti te gusta hacer, entonces luchas muchísimo por esto. Y al final yo digo que Coco Lebrel es como, yo tengo una niña de ocho meses y Coco Lebrel fue antes, entonces es como otro hijo, porque a él tengo que dedicarle muchas horas que a lo mejor a mi hija no le puedo dedicar, entonces pues bueno, ahí estoy conciliando entre todo un poco. Claro, lo estaba diciendo yo hace apenas un ratito, pues si yo fuera una apasionada de la moneda y quiero lanzar mi marca, ¿a qué me voy a enfrentar, Eva? Pues a muchos, es que en plan positivo, en plan negativo, pues tienes que estar preparado para meterle muchas horas. ¿Muchas? Sí, es que ahora lo veo desde la perspectiva de 10 años más tarde, pues hay que meterle muchas horas, mucha paciencia, o sea, yo nunca siento, me siento mal por un sábado ir a trabajar, yo voy súper contenta, a mí me da igual trabajar los domingos, a mí me da igual porque me voy a la carita bonita y ahí soy feliz, pero son muchas horas y muchos meses sin sueldo, y entonces claro... Para eso hay que estar preparado, ¿no? Hay que estar preparado mentalmente, hay que estar muy preparado. Sí, ¿no? No sé si es también tu caso, Bárbara. Yo creo que cualquier persona se podría dedicar a esto, lo que pasa que necesitas mucha constancia, mucho trabajo y que sea una pasión... Sí, porque si no... Nada. Pero pasión, pasión, vocación casi. Vocación. Sí, porque le tienes que echar muchas horas. A mí tampoco me cuesta ir a trabajar, porque me meto dentro de mi taller y soy feliz, me desconecto. Lo que pasa que sí que es verdad que a mí me gusta muchísimo crear, toda la parte creativa. El tema de cara al público me gusta muchísimo cuando tengo las citas con las clientas, porque es como abrir un cuento y empezar desde cero algo que les apetece, gusta y me gusta mucho, pero la que más me gusta es la parte creativa. Ahí soy feliz, cierro las puertas y no entra nadie más en mi mundo. Claro, es que esto hay que tenerlo en cuenta, están solas en muchos casos, es decir, lo tienen que hacer todo, ellas son el principio y el final de la cadena. Mujeres orquesta, creo yo. Mujeres orquesta, ¿no? Sí, sí, hay que hacerlo todo. ¿Qué va? No, hombre, pues que si tienes, o sea, dicen, ¿y por qué no publicas y por qué no...? Dices, pues es que al final, o sea, las grandes marcas tienen de todo, tienen gente que les lleva a las redes sociales, que les hacen la publicidad, que les hacen la imagen, pero si te dedicas a la parte gráfica, al diseño de la prenda, tienes que colgarlo en las redes, actualizar la tienda online, pero tienes que atender en la tienda, a la vez tienes que imprimir las camisetas y si puedes, el ratito que puedes tienes que coser y entonces dices, eh... Decía Paula... Sí, hola, que publique el qué, ¿te parece? Claro, claro. Que hago poco. Decía Paula, así lo concilio con mi hija, con la vida familiar. Bueno, hay que conciliar también esto con el sueño, entiendo yo, porque cuando dormís. Yo es que tengo dos trabajos. ¿Dos trabajos? Aparte de tener mundo barbara y la tengo otro trabajo y entonces lo del sueño lo llevo, es relativamente corto. El periodo que dedica el sueño. Yo no tengo hijos como aquí mis compañeras, pero no sé cómo lo hacen. ¿Cómo? ¿Hay alguna receta mágica? No, yo creo que no hay una receta mágica. Es que es... ¿Sabes cuando hay algo que te gusta mucho? Pues es que todos los días te levantas por la mañana y dices, venga, es que voy a hacer esto, esto y esto. Y claro, cuando hay algo que te gusta mucho, lo haces con muchísimas ganas y es en un periodo de tiempo tan corto. Yo, por ejemplo, si un día me levanto inspirada para crear, porque es el momento que más nos gusta a todas las diseñadoras, porque realmente volver a repetir las prendas a veces es como aburrido, ¿no? Lo que queremos es hacer de nuevas. Entonces te levantas súper inspirada y dices, bueno, va. Y en dos horas dices, guau, sí he creado aquí un montón de cosas, ¿no? Y hay otros días que dices, uff, mejor me voy a dar una vuelta, me pongo música y yo lo hago muchas veces, ¿eh? El día que no estoy inspirada digo, me pongo música, me voy a dar una vuelta y mañana será otro día. Porque es que insistes, insistes y a veces te ofuscas. Sí, exacto. Claro, 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 claro. ¿Pasa a menudo que te ofuscas? Pasa mucho. Te ofuscas, pero pues en vez de, es que a mí me da muy poquito tiempo a dibujar, o sea, tengo que dibujar súper rápido y hacer las cosas súper rápido porque no da tiempo. Y yo lo del sueño, pues, suelo estar todos los días en la cama, o sea, a las diez y media o a las once, porque si no es el único rato que estás en familia al final. No, entonces a las diez y media o a las once estoy en la cama y en casa no tengo ni máquina de coser ni nada. A mí me gustaría, pero bueno, es el trato. Y cuando salgo de ahí, fuera. Te acabas desviviendo por la pasión. Sí, sí. Acabas siendo un poco, en mi caso acabo siendo la prioridad de mi vida. Y luego el tema que comentaba de marketing y yo gracias a Dios tengo mis amigas alrededor que les voy diciendo, puedes ponerte, puedo fotografiarte, puedo, para ir sacando poco a poco, ir moviendo todos los puntos que quieres ir, si no, no llegas. Bueno, amigos y amigas, hasta ahora habéis estado viendo lo que hay detrás de este mundo, del mundo de la moda, de ese sacrificio, esa pasión que les lleva a estas mujeres a hacer prendas como las que en un momentito van a poder ver y van a decir, madre mía, qué maravillas, qué maravillas. Antes nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta. Esperen. Ya estamos de vuelta en el escaparate y lo prometido es deuda. O sea, les hemos dicho que iban a ver las maravillas que hacen estas mujeres que tanto sacrificio ponen para hacer lo que hacen. Esas maravillas con la ropa, con la moda. En los tres casos, moda femenina, si no me equivoco. Y van a empezar a ver algunos casos, como por ejemplo, el de Coco Lebrel. Van a empezar a ver cómo sale adelante Paula Verdiel. Es la modelo que lleva la ropa de Coco Lebrel. Paula López, ¿qué estamos viendo? Sí, además hemos venido dos Paulas, es como un poco... Pues mira, nosotros nos dedicamos sobre todo a hacer camisetas, ¿vale? Hacemos muchas camisetas con mensaje. Luego las chaquetas, que podéis ver aquí esta cazadora vaquera que lleva nuestro símbolo del corazón. Porque esta colección que hemos sacado esta primavera-verano se llama Love, que es amor. En homenaje a todas esas madres que crían a sus hijos. En homenaje a todas esas mujeres que creen que la felicidad es una actitud. Y bueno, un poco en homenaje a todas las mujeres que disfrutan con las pequeñas cosas de la vida. Entonces la hemos llamado Love por eso. Y todas las prendas llevan mucho rojo, Coco Lebrel. Y luego llevan los corazones. La falda de tul, que es la falda de tul noche, que está hecha con perlas y muchas capas de tul para que quede así abullonada. Y luego lleva debajo una camiseta que es de la C de Coco Lebrel con unas sombreras, que son unas florechas de tul y lunares. Luego lleva accesorios, porque también hacemos accesorios. El tocado de flores, que fue prácticamente con lo que empezamos nosotros hace dos años y medio, haciendo tocados de flores. Y unos pendientes que también los vendemos en la tienda online, que hemos llegado a una colaboración con un taller de bisutería de aquí de Huesca. ¿Se puede apartarse un poquito el pelo para que vean los pendientes? Y nos han hecho una colección de pendientes en exclusiva para todas las prendas de nuestra colección. Muy bien. Este es el look primaveral que trae Coco Lebrel a los espectadores como propuesta. Eso es, sí. ¿Y qué crees que traslada Coco Lebrel, las prendas de Coco Lebrel? ¿Qué valores? ¿Qué crees que, digamos, piensa alguien que ve, por ejemplo, en este caso a Paula Verdiel vestida con Coco Lebrel? Mira, yo en mi caso, además, decirlo yo, en mi parte, bueno, yo podría decir una opinión, ¿no? Pero sobre todo quiero trasladar lo que suelen decir mis clientas, ¿no? Y es que hacemos ropa con, ellas dicen, para empoderar a la mujer. Entonces, hacemos muchos diseños maximalistas que definen tu propio estilo. Y esa es nuestra base y nuestra esencia. Muy bien. Paula Verdiel, muchísimas gracias por enseñarnos el look primaveral de Coco Lebrel. Gracias. Vamos a ir con la siguiente propuesta. Ahora va a entrar Alicia, Alicia Andreu. Ven para aquí, Alicia. Ven para aquí que queremos ver la propuesta de look primaveral de Carita Bonita. Hola, Alicia. Hola. Bueno, Eva, ¿qué estamos viendo? Pues veis unas falditas que nos confeccionan en el taller de Arcadia. Y decimos que son de vuelo solidario. Luego, las camisetas las hacemos para todas las tallas, en realidad, y para niños, para mujeres y para hombres, para el que se las quiera poner, porque podemos hacer en todas las tallas. Y luego, otro de nuestros fuertes son las sudaderas. Ali, ¿te puedes dar la vuelta? Date la vuelta. A ver, Alicia. Una vuelta, una vuelta, solo una vuelta. Ah, sí. Muy bien. No hemos visto el dibujo, pero lleva unas caretitas muy chulas. ¿Te quitas la sudadera? A ver, a ver, nos las enseñas, Alicia. Y lo enseñas para aquí, ¿ves? No, tú hay quietecita. Mira, cógelas y lo enseñas. Anda. Mira, que se coloca muy bien en el lazo. Mira, Alicia, eso es, la chaquetita. Entonces, bueno, pues... Enseñanos los dibujitos, a ver, esas caritas, a ver, ¡ay, qué chulo! Que lo más guay es que podemos ir vestidos iguales los mayores y los pequeños. Muy bien. Oye, Eva, ¿qué valores crees que transmite Carita Bonita cuando alguien ve a alguien vestido de Carita Bonita? ¿Qué cree que piensa? Yo espero que transmitan alegría y que transmitan comodidad porque, ante todo, pues intentamos eso, que nuestras prendas sean súper cómodas y de mucha calidad para que aguanten, aguanten y sean crecederas, que te duren por los siglos de los siglos y que se sienta la gente bien y muy divertida. Claro, porque esa es la clave, ¿no? Sí. O sea, en esto de la moda femenina, el rosa, que lo vemos muy presente en este caso en el look primaveral de Carita Bonita, ¿sigue siendo predominante en la ropa femenina o no? Pues, yo creo que sí. Yo es que pondría la rosa a todos. Claro, te encanta la rosa. Los chicos... Yo creo que la rosa no pasa nunca de moda, ¿eh? Es un color que siempre... Y los chicos de Carita Bonita también van con mucho rosa y, de hecho, a mí hay una cosa que me dicen, ¿es para niñas? Y digo, no, es para el que se lo quiere poner. Y dice, es que vestir como una niña, digo, hombre, pues son las que mejor combinan, las niñas. O sea, que casi es un piropo que te digan que vistas como una niña. O sea, que a lo mejor es un acierto. Sí, ir de rosa siempre es un acierto. Porque Carita Bonita es tanto de chico como de chica. Sí. Cargas una camiseta. Sí, claro. Pero rosa. Sí. Sí, sí, también me encanta el rosa. Oye, Alicia, qué bien lo has hecho. Vamos a darte un aplauso. Porque lo ha hecho de maravilla, Alicia. Muy bien. Qué bonita. Muy bien, Alicia. Esa propuesta de look primaveral con la que han visto a Alicia Andreu en el escaparate. Y ahora vamos con la siguiente propuesta. Patricia La Lanza lleva el look primaveral que ofrece Mundo Barbarella para esta temporada. Hola. Hola. Bueno, estamos viendo. Bárbara. Sí, mira, en Mundo Barbarella, aparte de trabajar, como os decía antes, el diseño a medida, sobre todo para ceremonias, comuniones, novias, invitadas, trabajamos también el tema de tocados, pero a mí me gusta, sobre todo, crear las colecciones cápsulas que digo siempre y en este caso he sacado la de primavera-verano, seguirá creciendo y hemos empezado con las Lady Blazer. Entonces, hemos sacado esta chaqueta, esta ya única, en la que la clienta puede elegir la solapa de la chaqueta, que puede ir a las tonalidades combinadas siempre y cuando dentro de la combinación de la chaqueta y quiero que sea, es una chaqueta que quiero que sea para toda mujer que se ame por encima de todas las cosas, que sea camaleónica, porque me considero que soy muy camaleónica para estar en cualquier situación, que se pueda llevar con zapato, que se pueda llevar con zapatilla, que sea cómoda y sobre todo me apetecía que fuese una prenda que la puedas utilizar para todo y que sea, me la pongo un día y aunque me caiga me vuelvo a levantar con mi chaqueta bien puesta. Exacto. Yo veo, porque es también la chaqueta que llevas puesta, la Lady Blazer, puede ser elegante y puede ser muy informal. Sí, yo por ejemplo, Patricia hoy la lleva con unos botines, yo me la pongo con unas zapatillas deportivas, si quieres salir un poco más vestidita te la puedes poner con un saloncito y queda monísima y luego en la parte de atrás les grabo el logotipo de esta colección, que es la Lady Blazer y yo sobre todo utilizo mucho la corona porque para mí, mis clientas son mis princesas. ¿Sus princesas? Sí, sí, sí. Y es como no agaches la cabeza que no se te caiga la corona princesa. Claro, por lo tanto hay que mimarlas igual que... Sí, sí, yo intento tratarlas con mucho mimo, mucho mimo porque sobre todo para el tema de ceremonia que toco y esa medida y es más exclusivo, tiene que ser trabajado con mucho mimo, ya que haces como un diseño entre la persona que requiere el diseño y tú que lo vas formando poco a poco a su gusto. ¿Cuántos colores hay? Creo que tenemos unos... ¿Hay rosa? Porque me cojo yo también una Lady Blazer. Tenemos en rosa, en azul, nosotros también trabajamos el rosa, a mí me gusta mucho el rosa, pero tenemos toda la gama de colores, negras, marrones, grises, verdes, azules y sobre todo pues a mí la primera... para mí en etiqueta y como imagen de marca es el leopardo porque trabajo mucho el animal print y me gusta mucho, pero como sé que a todo el mundo no le encaja, el estilo y la forma de la chaqueta quiero que sea siempre el mismo, pero sí dar la opción de personalizarla y poder cambiar lo que son las solapas, los puños y las solapas de los bolsillos. Muy bien, Patricia Lalanza, muchísimas gracias por vestir ese look primaveral que ofrece Mondo Barbarella. Vamos a ir terminando pero con una pregunta cada una que me interesa muchísimo que nos planteemos en este escaparate para reflexionar, para intentar llegar a conclusiones que a lo mejor nos hagan pensar a todos. Todas ellas se dedican en cierto modo a la ropa femenina y por lo tanto me gustaría saber qué piensan acerca de esos estereotipos que en muchos casos marcan las revistas, acerca de cómo debe ser la mujer y que en algunos casos incluso hay marcas que solo hacen la ropa para un determinado tipo de mujer. Por eso, Paula, ¿tú qué crees acerca de todo esto? Pues mira, me parece muy bien que hagas esta pregunta porque creo que las mujeres nos exigimos mucho a nosotras mismas. Creo que tenemos que pasar un poco más del tema de los estereotipos porque cada una somos como somos y yo creo que lo más importante al final hay que ser feliz. Entonces, si estamos ahora, pues nos exigimos demasiado, pues yo creo que al final eso afecta a nuestro bienestar y a nuestra felicidad y eso no tiene que ser por encima de nada. Nosotros, mira, somos una empresa que tenemos desde la XS hasta la XXL. Incluso siempre digo que si hay clientas que necesitan otra talla, que me la pueden pedir porque yo lo que quiero es que ninguna mujer se quede sin ponerse esta chaqueta o esta camiseta porque no tenga su talla. A ver, está claro que tenemos que hacer de la S a la XL porque es más o menos el estandarizado y que somos más mujeres. Pero oye, yo hago de todas las tallas. O sea, que por eso nadie se va a quedar sin tener su camiseta o su chaqueta con colebrel porque vamos a hacer de todas las tallas. Claro, es que hay algunos casos, Eva, que dicen la fiebre esa de meterse en una talla 38. Sí. ¿Verdad? Sí, cuando a veces te quedas súper bien, aunque seas pequeño, una talla 42, pero se encenegan en. Todo saber llevarlo. Sí, y luego que, pues eso, que es que yo no me podría perdonar que alguien se fuera de mi tienda sin tener algo de su talla y si no lo tengo en ese momento, pues lo tengo que conseguir. O sea, que no se vayan porque no les guste, pues no puedo hacer cosas a gusto de todo el mundo, pero de todas las tallas o intentar adaptarme a la gente, sí. Pero no sé si opinas que esto es de algún modo una forma de discriminación o no a determinadas mujeres cuando hay marcas que intentan vender un prototipo de mujer. Sí, bueno, en Carita Bonita tenemos un dicho que es que en Carita Bonita no existen tallas, que solo hay formas de rellenar la ropa. Entonces, en realidad, les decimos que no se fijen en la talla porque cada cosa, pues, que se lo prueben, que se lo prueben. Porque sí, porque cada uno tenemos que ser, pues, como somos. Yo he ido a muchas tiendas cuando era más pequeña y a lo mejor por ser, pues, de mi tamaño, pues no tenía cosas para mi altura. Y a mí me sabía fatal. Entonces, pues, no quiero que pasen Carita Bonita. Exacto. ¿Bárbara? Nosotros es que en nuestro caso sacamos la prenda, pero es que el trabajar a medida, por supuesto, está hecha para todo tipo de personas, sea alta, baja, como sea. Damos la opción, presentamos el modelo, por supuesto, en el tema medida, pues, es obvio que es a medida. Y en las colecciones cápsula se saca el prototipo, la colección pasada fue Alma Viva, en esta colección es Lady Blazer. Y entonces viene la persona, siempre tenemos un estandarizado de tallas y lo que hacemos es, cuando el estandarizado de tallas no encaja, hacerlas a medida sin problema. Igual que damos la opción de personalizar, que para nosotros es lo mismo, por supuesto, el tallaje. Pero crees que en vuestros casos, que son marcas, digamos, más humildes que otras grandes marcas, que son las que estaba diciendo hace un momento, que tratan de vender un prototipo de mujer, ¿eso también es un factor de diferenciación, el que vosotras os neguéis a traspasar a ciertos límites? Totalmente. Es que yo creo que de aquí a unos años esto ha cambiado mucho. Antes era la talla que tocaba y ahora hay muchísimas mujeres que están súper orgullosas de llevar una 40, una 42, una 44 y eso mola mucho, porque realmente es, aquí estoy yo y yo llevo esta talla y tengo esta parte de mi cuerpo que es más grande y así es, quiero decir que... Y hace diferenciarte también del resto, el tener la posibilidad de tener un amplio tallaje, hacerlo a medida o tener el tallaje que requiere, como en el caso de mis compañeras, yo creo que te hace diferenciarte del resto y poderte ir feliz con la ropa que desees. Bárbara Martínez, desde Mondo Barbarella, Eva Naval, desde Carita Bonita y Paula López, desde Cocolebrel. Muchísimas gracias por venir y contárnoslo. Gracias a vosotros por invitarnos.